Tiempo compartido, traenos tu recuerdo para disfrutarlo, y el mensaje se potencia. Bien, bien, saludamos a nuestros cronistas deportivos, Gino, Gere, Gere, Gino, buenos días. Buenos días. Estamos todos contentos, hicimos muchos goles, estamos todos contentos, dale que vamos, vamos. ¿Cómo va chicos? Muy bien, muy bien, se me da bastante particular para todo el mundo de fútbol, ya sea en Rosario, en La Boca, en Boedo. Todo el fútbol argentino está contento porque está en Santa Fe, en los patronatos también. Y Rive, y Rive. Y Rive, no, Rive también, clasificaron, todos clasificaron, así que tenemos muchas novedades para contar, y Gino tiene algo preparado, así que nada. Vamos Javier, vamos por ahí cuando quieras. Sí, a ver si estaríamos a empezar a divertir, que ya se cerraron todos los fútbol, los primeros y segundos. Así que nada, yo quiero jugar acá un ratito y quiero preguntarle a Gere, ¿cuál piensa que va a ser el rival de Boca? ¿Verdad, Julián? Bueno, y yo quiero que me toque ahora en octavos a algún brasilero, que nos pruebe, que nos mida, y en cuartos, porque yo creo que vamos a estar en cuartos, que venga el rival de enfrente. ¿El rival de enfrente quién es? El rival de enfrente tiene uno más accesible. ¿Puede ser solo en cuartos o puede ser en octavos que se enfrenten? ¿En octavos no se pueden enfrentar ya? Depende de un sorteo, creo que en cuartos se pueden enfrentar, tendría que chequearlo bien. Ah, por ser los dos argentinos. Claro. Claro, entiendes. Estaría bueno que haya algún partido. Y si no, que venga, no sé, Racing, que venga la misma Argentina, estaría bueno. Qué agrandado que está este tipo, che. Que venga, que venga, que venga. Bueno, sí, nos seguimos. Un abrazo americano, Chino, ¿qué pensás de lo que fue San Lorenzo? Y después de la épica que se metió en el último partido, donde sale, por diferencia de algo que había que hacer más de tres goles para clasificar, y Palestino tenía que perder, después de ese increíble partido, no queda nada más que ilusión. Así que, bueno, el próximo regal va a ser Independiente de Medellín, para ver si podemos clasificar a octavos. ¿Sabés que va a jugar con suplente Independiente de Medellín? Licenció a todo el plantel. Sí, sí, va a jugar con suplentes, y lo bueno es que definimos de local nosotros, así que la ilusión de la expectativa está en punto más alto. Qué grande insulto, qué grande insulto. Lo que siempre va a hacer con Juan Lorenzo es retener a los jugadores y tratar de incorporar, ya que tenemos muchas bajas, fue Bomber, ahora se va Gattoni, y la verdad que si no incorporamos algo, va a ser muy difícil seguir compitiendo en las tres competencias. Así es. Jere. Pensar que el año pasado estábamos hablando de San Lorenzo en otra situación totalmente diferente, ¿no? Por eso yo me doy por pago, ojalá lleguemos más, pero me doy por pago, insuba ya eso lo suyo, estoy feliz. De acá en adelante todo es... Tenemos creo que 8 o 10 puntos más que el año pasado a esta altura del año. Y estamos peleando tres competencias, jugando tres competencias, ahí luchándola, lo de insuba es increíble, porque es el mismo plantel que ha sido el año prácticamente. Claro, sí, sí. Y ahora en el fútbol argentino, el que tiene problemas es otro equipo, rival cercano a San Lorenzo, y también un gran club, como se digan ellos, que son Vélez Árfiel, que la están pasando mal, que dependen del partido hoy para ver si tienen un mínimo de esperanzas. Hoy juegan contra el último de la tabla, que es Arsenal, que está casi claro, como que va a defender por promedios, y ellos si no le ganan hoy, puede ser que el puntaje ya después no les alcanza. No sé cómo ves, Gino, vos, el presente de Vélez y por qué no la Liga de Pudor Ejecutivo. Sí, a ver, bien. El presente de Vélez, la verdad es bastante flojo, muy flojo, que tiene un gran paso, que es ganarle a Arsenal, que ya si no lo ganan y empiezan a sumar puntos, va a tener cada vez más cerca el descenso. A mí me gustaría que se fuera. A mí me gustaría sacar un descenso en mitad de campeonato. Qué vergüenza eso, qué vergüenza. Es una total vergüenza. En medio del campeonato, la verdad es que no, esto no debería estar pasando, debe ser al final o a por comenzar. Quiero poner este bocadillo, a mí me gustaría que se fuera Vélez, ¿qué querés que te diga? Creo que a mucha gente le gustaría que se fuera Vélez. Es complicado. Pero qué cambio de norma, así en la mitad del río, eso es una barbaridad. Esperemos que a Vélez con el gallego Méndez sea como su insula, ¿no? Por mal que los pueda revivir. Como nos pasó a nosotros, que estábamos ahí mirando los promedios, mirando la tabla de que llegó, que empezó a ganar, a ganar y a ganar puntos, y nos terminó metiendo en una Copa Internacional, que hasta días de hoy seguimos compitiendo. Así que nada, esperemos que les vaya bien. La diferencia es que llegó mal Méndez. No es la misma llegada que la del suba. Méndez estaba dirigiendo a otro club y estaba yendo dentro de todo bien con ese club y de la nada se va a parar a ver, está salvando el descenso y se ganó el odio de toda la gente de Unión. A nosotros con Méndez no nos fue muy bien. Claro. ¿Aportó algo como jugador, como técnico o no? Pero no, como técnico no fue, no fue lo mejor, fue lo mejor que nos pasó. Para nosotros a lo mejor va a seguir siendo insula, que se quede toda la vida, que le fui a un contrato de eternidad, mirá. Aprobar, sí. Sí, sí, además la forma de trabajar de la que tiene es increíble, de cómo recupera jugadores que la mayoría ya lo está dando por perdido y que los convierte en titular indiscutido, como es el caso de Veraida, que lo cambió de posición y no se pierde ningún partido y siempre es titular y... Y figura. Siempre es la figura, prácticamente. Ayer escuché un rumor de que, a pesar de todo lo que deseamos los jugadores, creo que hasta él podría irse batalla. Sí, sí, probablemente River va a usar la opción de repesca que tiene en el contrato. Así que nada, la verdad es un golpe durísimo porque es más tranquilo titular, no está dando un montón de garantías, está a punto de romper el récord del fútbol argentino, de la valla invista de local. Así que nada, esperemos... Toda mala de los dirigentes, toda mala de los dirigentes. Sí, toda, absolutamente mal se... Toda lo están haciendo y no solo en el caso de la talla, también se está hablando de que Jalil Elías también se estaba por ir. Y después, bueno, esperemos que no salga ninguna oferta, ni por el perrito Barrios, ni por Martegani, ni por Gastón Hernández, era algo que se está hablando, así son rumores, pero... Pero en cualquier momento se puede llegar a concretar y si se concreta, la verdad que el equipo va a tener una decadencia muy importante. Por ahí vi que el mercado podría venir a Boca, Jerez. Sí, hay rumores de que interesa en el Consejo de Fútbol, de que fue ofrecido, pero todavía no se avanzó en nada por ningún jugador en Boca. Todo lo que... Es medio fuerte la palabra, pero todo lo que se habla por ahora del mercado de pase de Boca es humo. Recién hoy se iban a juntar el director técnico y el Consejo para hablar del tema de refuerzos que son necesarios por lesiones, por poderes que quieren devolverle sus préstamos, pero todavía no hay nada a definir. Bien, ¿cómo seguimos? Hablando de refuerzos, Alfredo, el oso brato que se estaba sonando para sonar en su cola... Me gusta. Igual necesitamos a un delantero, la verdad que se necesita. Ahora Valleiro se acordó que tiene que hacer goles y empezó a hacer goles. O sea que tenía una racha... De 1800 minutos. 1800 minutos. Y ahora Portín se le dio, pero la verdad un delantero, no sé si iba por Prato en este momento, pero un delantero... Sí. Viene bien. El Beto Costa no, ¿no? El hincha de San Andrés ¿Puede ser que esté en ese momento de positivismo, de que por ahí dice... Si Enzúa me trae a Giro a jugar a la primera de San Lorenzo, me lo recupero y me lo hace jugar de arquero y me lo saca campeón. Está en ese momento el hincha de San Lorenzo, ¿puede ser? Sí, sí, creo que hay motivos. Es decir, me parece que el concepto es darles toda la derecha a Enzúa y que lo que él disponga lo bancamos, porque es así. Fijate que él ha logrado la defensa menos vencida del campeonato porque él empezó por atrás a hacer las cosas bien, bien, bien. Entonces, lo que haga, yo lo banco. Y no importa, comete errores, sí, comete todo, comete el huevo. Entonces, yo lo banco totalmente en Zúa. Yo también coincido completamente. O sea, lo que hace... La verdad es increíble. Te agarra cualquier jugador medio pelo y en este equipo te lo puede transformar en una figura. La verdad no sé cómo trabaja físicamente, pero lo que está haciendo en los jugadores se nota a leguas el cambio físico que están teniendo, que están teniendo, que pueden jugar todos los partidos de las tres competencias y prácticamente no es un cambio en el equipo. No es un cambio, no es lesiones. Así es. Muy pocas lesiones están dando, pero la verdad es increíble cómo trabajan, las formas y todo eso. En Zúa se tiene que quedar a vivir en San Lorenzo. Totalmente. Bueno, creo que antes de ir cerrando estaría bueno hablar un poco de lo que fueron las despedidas de los jugadores de que hubo este fin de semana. La de Maxi, la de Román, con muchas estrellas, con mucha información para dar y opinar. No sé, Giro, si tuviste la oportunidad de ver alguna o si viste algún momento que te llamó la atención. Controlar el tiempo no vi la mayoría, no vi la de Maxi, la de Maxi la vi más la de Román, la de Román vi videos más que nada, pero la de Maxi si me pude sentar a ver. Y la verdad que me gustó bastante más la de Maxi. Lo que vi, cómo se manejaron, la de Román me sorprendió bastante la hinchada de Newell, que lo emocionaron a Di María, aplaudieron a la Bessi a pesar de esas diferencias. En los equipos no, porque estoy por favor en el fútbol, pero la verdad que fue un gesto bastante lindo y me sorprendió bastante. No esperaba algo así. ¿Vos cómo lo viste, Giro? La de Maxi, al contrario, vi videos de la de Maxi y no la vi. Estuvo bueno, sí, sé que fueron más que nada muchas estrellas muchas estrellas de lo que fue la selección de ese momento que Maxi atravesó. Y la diferencia entre armas es que se notó que la de Román por ahí estuvo armada en dos semanas y la de Maxi tuvo su tiempo, su preparación. Pero a ver, Román tuvo ocho años para prepararla. No, pero no la estaba armando. Estuvo... Ocho años. Al principio la armada del club. Y ocho años después se hace la fiesta para él solo. No, al principio la armada del club, después pasó lo que pasó, que se metió en la dirigencia. No se hizo con la otra dirigencia. Llegó la pandemia, no se pudo hacer. Y aprovechando que estaba Messi, que estaba Di María, que estaban un par de jugadores acá en la Argentina, iban a estar por el tema de la despedida de Maxi, la armó en dos semanas para cerrar todo. Y sí, la armó esta dirigencia. Y yo creo que dentro de todo salió correcto. Lo que se generó en la cancha de Boca, en cuanto a hablar y eso, no fue un acto político. La gente cantó, la gente más que nada se hizo anotar en cuanto a lo que quiere y después más allá de eso no fue otra cosa. La gente pidió por la libertad, la gente pidió por refuerzo, la gente pidió por más claridad en el club, pero no se habló de lo que va a pasar todavía en diciembre. Bien. Así que eso creo que sería. ¿Todo no sé si Gino tiene algo más preparado? No, si quieren. Bueno chicos, les agradezco como siempre mucho este aporte tan valioso que hacen. Les deseo lo mejor. Buen fin de semana. Gracias, abrazo. Que estén muy bien. Gracias a todos. Chau chicos. Chau chau. Nuestros coronistas deportivos, Gere y Gino, ahí vamos. NBR, La Radio, 90.5, desde Navarro.